¡Suscríbete al canal! ¿De qué trata la serie? La serie la vamos a hacer de Minecraft a lo que es Minecraft Hacer todo lo que podamos para ir a cazar al boss del Ender Dragon Y después intentar crear al Wither y también matarlo Claro, intentaremos hacer eso lo más rápido posible para que no dure tanto Y si en el futuro podemos agregarle algún mod, igual y se lo agregamos A ver qué tal todo puede cambiar Hay que hacerlo con mods Me agrada mal ¡Oye! Tranquila, hijo Mira que hay una mina Allá hay Lo que vendría pareciendo un desierto ¡Un cerdo! Acá hay más cueva ¡Que nos dé comida! Dile Dile que nos tiene que dar su comida ¡Hay items! ¡No hay piedra labrada! ¿Qué es eso? ¡A la madre! ¡No hay un spawn! ¡Un spawn! RR, 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 RR No traigas nada para acá No está saliendo nada, no está saliendo nada Toma todo lo que puedas, toma todo lo que puedas Uy, mira la tropa ¿Y eso? Morí ¿Qué traías? No sé, voy por mis cosas Mira, ahí hay una araña Voy a trolar esa araña Ah, son tres, son tres Corre, corre, corre No recupere todo Corre, corre Quiero esas cosas de ese spawn Con ese, sí, ese spawn Hay que sacar hilo de ahí Ah, me matan, me matan ¿Dónde estás? En el spawn, ayúdame, recuperé todo ¿Pero qué chuchas haces ahí? Ya salte de ahí Quiero materiales, mira, tengo una silla de montar Tengo una armadura para caballo ¿En serio? Créame una espada, créame una espada Ah, que me atacan, me matan, me matan Corre, no me traigan las señales a mí, no me las traigan, me da miedo Ok, no, pero Ah, van a matar Cerdito, protégeme Ah, es una araña Madre mía, yo creo que si en la vida real veo una araña así, me infarto Creo, güey, porque no más, ¿te imaginas el tamaño que tienen para la vida real? O me infarto O me doy un tiro Bueno, más bien O me echo a correr hasta llegar hasta el otro lado del mundo No, digo que primero te come, güey, antes de que hagas algo Depende, si la boca la tiene así de chiquita no me va a ir a nada Bueno, eso sí ¿Dónde estás, güey? Ven para acá Estoy aquí, cerca del spawn Pues ya empiezo a tener buenos recursos A ver, a ver, corre, 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 corre ¡Atra araña! ¡Necesito ayuda! Corre para acá, ya me viste ¡A dónde espada, a dónde espada! Pues apenas estoy haciendo todo, espérate tú, cabrón Tengo hambre, comer carne podría ¡Zombie! A ver Ya sé, les llegaré por la espalda ¡Espérate! A ver tú, pinche inicio, ven para acá ¡Ay, ahí viene, 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 viene! ¡Shit! Corre, 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 corre ¡Araña es troll! ¡Una araña, otra araña! ¡Esplota, explota, May! ¡No, no, no manches! ¡Está bien que tenga la pinta de Creeper, pero... ¡Mira, tengo un nuevo mascota! ¿Es un serio? ¿No te está haciendo nada? ¿Quieres trigo? ¡Ten trigo! ¡Esto se lo come! ¡Ataca, Mike! ¡Ataca al Creeper! ¡Ven! ¡Mira, salen a mi amigas! ¡Los dos, los dos, los dos, los dos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tú distraerlas en lo que yo tomo las cosas! ¡Ah, sí, no! ¡Qué genial! ¡Yo soy el Cebo y... ¡Eso se envenenan! ¡Muere, muere! ¡Ah! ¡Se puede, se puede, se puede... ¡No tengo mucha vida! ¡No tengo mucha vida! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ya maté dos, ya maté dos, ya maté dos! ¡Cúbreme las espaldas, cúbreme las espaldas! ¡A la madre! ¡Corre! ¿Ya? ¡Ya! ¡Quiero experiencia! ¡Oh, Dios santo! ¿Qué pasó? ¡Una vez ya sí se aventó! ¡A la suicida! ¡Qué cabrón! ¡El mío! ¡Ya no! ¡Vale, vale! ¡Ah, recuento cosas! ¡Fue la suicida! Mira, tengo una etiqueta de nombre Tres de redstone Diez de pólvora ¿Diez de pólvora? Sí, dos panes Silla de montar Un hierro Dame un panecito, no seas así Mira, mira, mira Dame un panecito Ahí está ¿Dónde estás? Panecito Ven, panecito Vas a caer a un buen lugar Ahí está ¡Me lo cobro, me lo cobro! Bien, bien, a ver Tenemos que construir la casa Si hacíamos un hoyo en la montaña Y es nuestra casa Bueno, al menos tener Lo que es lo principal, ¿no? Pues yo estoy empezando con el hoyo Eso es todo Ok, a ver Vení por un poco de madera Yo, yo, yo Pico, pico, pico Avanzo Ok, no, ya Necesito algo veloz Muérete, muérete, muérete Yo sé qué voy a hacer ¿Dónde estás? Hijo, ¿dónde estás? Yo aquí, consiguiendo comida Muere, vaca, muere Ahí está Bueno, ok, consigue comida Yo hago lo yo Cerdo Necesito carbón, güey ¿Y sabes dónde hay carbón? ¿Dónde? Con las arañas, güey Uy, estoy montado en un cerdo Arre A ver, ven Trato de venir por acá Trato de venir por acá No lo puedo guiar Arre Ah, ya te vi Ya te vi Arre Chan, chan, chan Chararán, chan, chan Ah, fue mucho Bájame, bájame Cómo me bajo Ah, ya Oye ¿Qué pasó no te doy la silla? ¿Y mi silla? ¿La traes tú? Dime que la traes tú Shit Shit, shit, shit Ah, ahí güey Dale, yo tengo madera ¿Quieres madera? Yo tengo mucha Ay, yo dije ¿Por qué no me da los cubitos? Esto va aquí, esto va aquí Esto va acá Pica, 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 pica Vamos por la mesa de crafteo Pa, 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 pa ¡Métela, eso! Qué mal soy yo, pero ¡Métela! Seguro No, métete, no ¿Aquí, en directo? No, no 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 me llevo así Aún No, no es cierto Necesitamos carbón Si no, aquí se nos van a hacer de monstruos A ver, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Así, un pico Dame piedra, dame piedra Porfa Piedra, piedra, piedra Cha, 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 cha Ya, 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 ya Ya tengo un putero No te hago más Es más Es una fábrica de ello Está bien para que Haga más rápida la fábrica Iba a buscar carbón Gózame suerte ¿Quiénes entretenga las arañas, güey? ¿Quieres que les baile un poco? ¿La seduzco? Mejor explota Ahorita, ahorita Eso es para un día especial Hoy no explotaré El día que explote Me vestiré de traje Ah, ja, 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 que genial, eh Ay, se cayó el carbón Cuidado Es importante Ay, güey, ay, güey, ay, güey No, me tiro de aquí y me mato Tú tranquilo, yo no le digo al revés Yo tranquilo, tú nervioso ¿Qué pasó? ¿Tienes madera? Más en falta Un chingo Dame dos para poder crear un cofre O toda para hacer un cofre doble ¿Sí ven? Ah, la música de Minecraft Con eso de madera más, güey Ya sé qué voy a hacer aquí Va a ser casamina, güey No hay que más gustar las casaminas Siempre se más meten cosas No, a mí no Hay que ser bien genial Está bien monstruos Te veo, güey No, 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 no No, es más, güey No bebas ni conmigo Adiós Oye, ¿de quién es el servidor? Ah, 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 va, eh No es cierto, es broma A ver ¿Qué tenemos aquí? Ah, necesito hacer el horno Para cocinar esto Esto Y esto Oye Está bien que yo esté minando, güey Pero no es que sea negro Eres verde Fuck you Ah, sí, pues mira Yo soy Tesla Ay, güey A ver, a ver Solo que como que haces una puertita, ¿no? Es lo que voy a hacer Si te llueve piedra No es mi problema Si llueve piedra Esto es lo más aburrido Bueno, no, para mí no Me encanta estar haciendo esto No puedo pasar horas Raro Fuck Bueno, tenemos ventana ¿Qué tenemos ventana? Muy bien, para acá Te quites hasta acá Esto no se ve bonito Ya hay ventana, güey Ah, está ¿Dónde está? Acá, mira No me ves Creo que es una ventana Ay, no hay nada atrás Ahí está Una ventana No, no hay nada Vamos a empezar Para abajo Le deja poner el horno Oí la leyenda Que alguien hacía una mina De cuatro por cuatro Así que yo se la voy a matar Haciéndola Más grande Solo que espérame tantitito Ay, qué Qué puta Oh, se huyó Allí está No te metas Entre mi pico y yo, güey La cena está servida Ustedes siguen como cuatro, güey Así que chido Vaca Vaca Vaca, vaca, vaca No me digas de feo Así tan feo No me llevo contigo, güey Ok Cerdo, cerdo, cerdo Cerditos Oh, ahí tengo comida Me lagué Ahí está Si consigues champiñón rojo Allí hicimos una excelente comida Es lo que estoy buscando Pero no encuentro Mira, un cactus ¿Este no va a morgan? Un cactus ¿Un paso de lanza? No Callaos, hijos Hijo mío A cada voz le va a peor Ok Sigamos Todo este trato de Minecraft Ah, ah, ah Zombies, zombies, zombies Que te maten, güey Todo por andar ahí Me haces que harque Eh, se hace harque cuando No tengo los materiales Ah, puta araña, puta araña Ah, suéltame, suéltame, suéltame No, a la mina, no No, no, no No me maten, no me maten No me maten, no me maten 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 Aléjense ¿Qué, qué chus es si estás haciendo? Muere, 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 muere No, no, ayuda SOS Si me mueres Llámelo a la armada Llámelo a todos Ah, tengo un corazón Ayuda Si armamos afuera Y no No, no me llevo bien con mi familia, güey Dios mío, Dios mío, Dios mío Ah, ay, la técnica del cubito Ahí está A un corazón En serio, esta sube Maté como tres zombies, creo No sé, yo vi muchos de mi familia Y como me caen mal, lo siento, no, güey Dime, voy a tener que comer ¿Cómo te vas a comer, güey? En serio No, comeré la comida que traigo Ah, sí, como A ver ¿Cómo te comes? Eh, creo que acabo de cometer un error ¿Qué? Me encerré en piedra Ya se me acabó el pico Ven a rescatarme Ya te dije Vi muchos de mi familia, güey Güey, voy a atarar una eternidad en salir de aquí Pica, 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 pica Taca, 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 taca En la que se hace de día, ándale Taca, 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 taca Lleva uno, lleva uno Dos, 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 el segundo Corre, corre, corre En la que se hace de día ¿Por qué me chingues? No voy a salir No me llevo con el... No, 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 puta Ya puta Ok, pará, me echa a correr Regresa conmigo No, no, llevaba todo Puto zombie Pues no sé, si yo encuentro hierro Ya me hice mi pico Llevaba hierro ¿En serio? Un slime, ya tenemos para hacer pistones palazosos Puto arquero, puto arquero Corre Vámonos, vámonos, vámonos A ver, aquí hay experiencia Yo estaba por aquí Yo venía por aquí Me he hecho correr De aquí quité, de esta cosa Me vine para acá Abrazo, creeper No, no es cierto, es broma ¡Súper mal, no! Pinche suicida ¿Dónde caí? Puta araña, puta araña, vas a volver a matar Tengo menos de un minuto para encontrar esa mina ¿Por qué menos de un minuto? ¿Quieres perder el próximo caballo que quieres tener? Ah, no Un spawn, otro spawner Digo, otra mazmorra Es más, acabo de decidir que no... ¡Ah, me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¿De qué es el spawn? ¡Ah, me van a matar! Sí, ya vi ¿De qué es? Que te voy a llevar regalos, hijo Puta zombie, no se quema, no se quema, no se quema, no se quema, no se quema Ya sé, todo el creeper ¿Qué? ¿Que yo qué, güey? ¿Me hablaste? ¡Muérete zombie! ¿Por cuánto que yo puedo contra el zombie alquimista? Ese zombie trae un pedazo de arena ¿Qué chuchas? ¡Muere! 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 ¿Dónde estás, hijo? ¡Muere! ¡En el desierto! ¡Hasta! ¡Me rojo un montón! ¡Muere! ¡Me maten al boss! ¡Ahí está! ¿En serio? ¡Tanto por un... ¡Pedazo de carne! Es el pedazo de carne más grande que has tenido, hijo Yo esperaba al mínimo un casco o algo ¿Dónde estás? ¿En el hoyo que está aquí? No, un poquito más para allá ¡Ay! ¡Aléjate! Yo no puedo contra el carro todavía A ver, hijo, ¿dónde estás? A ver, yo me acuerdo que estaba aquí Y me eché a correr para acá En serio, hijo ¿Te vas a morir? ¡Solo! ¡Caí en una mina! ¡Ya te vi! 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 No encuentro mi mina ¡Ah! 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 ¡No debía hacer eso! ¡No debía hacer eso! ¡Ahí está! ¡Veate! ¡Mira! 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 ¡Mira arriba! Está tu gran salvador Y con algo, un regalo para ti ¡Oh! Olvida la mina ¿Por qué? ¡Ah! ¡Me vengo en seco! ¡En serio! ¿Qué encontraste? Pues nada importante Siete de oro Una armadura de oro De caballo Una de hierro Una de diamante Un disco Dos baldes Nada, nada, nada importante I have a idea ¿Ahora cómo salimos de aquí? ¿Tienes arena? No Ok, no Ya sé Yo pico Yo pico Ya sé Ah, sí Tente tu querido regalo Hijo Sé feliz Para que veas lo que es un regalo Ya, puedes salir de aquí Hijo ¡Está libre! ¡Está libre! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, 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 corre! En serio Qué buen Qué buen sitio Para que hubiera dos spawns Listo, madera Ok, espera Ahí hay madera Necesito hierro Aguanta, aguanta Vamos a hacer una armadura ¡Ay, qué je puta eres! Sabes que nada Hay más carbón Ah, no, ok Sí, entorches Ya tengo 42 entorches Jugamos A ver Ten Esos son regalos Para que veas ¡Wiii! ¡Soy feliz! ¡Es mi navidad! ¡Es mi navidad! ¡Jue puta! Déjame hacer unas escaleras ¿Por qué me dejas aquí? Ah, perdón ¿Qué se siente? ¡Ay, güey! ¡Arriba de ti, Mike! ¡Arriba de ti! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Pica tú, pica tú! Güey, me veo traído madera Traigo madera Ah, no, ya no es cierto La usé toda Mira, redstone Sí Soy rico Podrá ser mi display No, no, no Ok, ¿de aquí para dónde? Para acá Sigue, mi hijo Ah, es para allá Ahí está ¿Qué pedo? Me caí No, hierro ¿Qué? ¡Wii! ¿Qué? ¡Wii! 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 Me cago si es eso ¡Me cago si es eso! ¡Wii! ¡Cágate! ¡No mames! ¡En serio! ¿Dónde estás? ¡Por papel! ¡Por papel! ¡Mio, mio, 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 mio! ¡Espérate! Así que yo Mira, 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 mira ¡Me vuelvo loco! Güey, fui yo quien lo encontró Así que Yo lo tengo ¿Cuántos son? Tres ¿Cuántos son? 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 Güey, ya sé por qué Se nos van a encaminar Los pinches monstruos La puta ¿En qué lo convierto Un pico ¿Un pico o dos palas? ¡Un pico! Dos palas Dos palas Alguien se masturba No, no es cierto ¿Qué es cierto? No, yo sé A ver, cosas raras así Bueno, gente Hasta aquí ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Vamos a adelantar un poco Porque si no esto se vuelve un poco más tedioso No queremos aburrirlos Hay que avanzar Nos esperan una gran brecha Por delante Y vamos más allá Nos vemos, gente Despídete, niño Nos vemos, señores Recuerden que yo soy Reback13 Y nos vemos en el segundo video De esta serie Hasta luego ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete!